Y bueno chicos, pues Minitune acaba de lanzar un nuevo video sobre Biggie llamado Hello Employee. Un video bastante interesante que tiene mucha, pero mucha información. Así que vamos a estar analizándolo en este video, así que sin nada más, comencemos. Protección servicios a través de máquinas. Esto empieza con un chico llamado Ryder Page, que es un consultante técnico. Que supongo que él se encargará de hacer la introducción de personas nuevas que van a entrar al trabajo. Él dice que están supuestamente emocionados y muy ambiciosos de darnos la bienvenida. Porque mientras lo dice, lo dice como de manera forzada, como si estuviera leyendo arriba algo. Como si se nota que están emocionadísimos de que estemos ahí, sí, claro. Él nos dice que nos va a dar cosas importantes para tener en nuestro trabajo. Nos explica un poco de las tecnologías y de las máquinas que se están trabajando. Y también nos explica que han tenido un largo proceso con las creaciones de los robots. Y también nos dicen que se encargan muchísimo, pero muchísimo, en que sus trabajadores tengan un ambiente o un lugar específico donde puedan trabajar. También nos habla del borde, que dice que no crucemos el borde, por alguna razón. Y nos dan la introducción de un joven ingeniero que según lo que dicen es Kona. Esto se debe a que en una nota de una de las temporadas hay un nombre que se llama K-Clip. Que según teorías dicen que al parecer eso se trata de Kona. Kona dice algo interesante y dice, necesito mi espacio. Claro Kona, necesitas tu espacio. Eso se entiende muchísimo. Claro que tienes mucho espacio. No es como si tuvieras a un bot detrás tuyo con una mano tocándote, ¿verdad? No, para nada. Tienes un montón de espacio, claro. Oh, mira el logo de Miraculous Lady. Luego Raider nos explica el tema de la energía y de que es muy, pero muy importante la energía. Ya que la energía cuesta, ¿no? Y hay que hacer que la energía que se gaste valga la pena. Y aquí dice algo que en lo personal me genera un poco como de escalofríos. Ya que nos dice que si vemos que algo está apagado y hay que prenderlo. O si vemos que algo está prendido y hay que apagarlo. Tenemos que llamar a un electricista para que se encargue de esto. Lo turbio es que cuando dice que cuando algo está prendido hay que apagarlo. Lo dice de una manera como muy triste, ¿no? O sea, creo yo que cuando se refería a apagar no se refería únicamente a los robots. Se refería a que hay personas que hay que apagarlas. ¿Apagarlas? ¿Cómo así apagarlas? Pues, ya sabes, pues... Pues matarlas, pues... Ah, ¿qué? Obviamente esto lo dice de manera súper normal. Porque no es como si tuviera otro robot detrás suyo con ganas de matarlo, ¿verdad? No, no tiene ningún robot detrás de él. Luego habla sobre la nutrición y que es muy importante para ellos que los empleados estén bien alimentados. Aquí nos explica algo un poco extraño y habla de que la mala comida normalmente hace que el cerebro se dañe. Pero que la buena comida hace que el cerebro tenga buena energía y que esté muy motivado. Pues, la verdad yo considero que esto es como una especie de metáfora. Una especie de metáfora en donde se refiere a las personas y a los robots. Creo que es obvio. Pero, ¿por qué se menciona entonces el tema de la comida? Pues, bueno, pienso yo que se refiere de que cuando hay personas que tienen la mente enferma... Digo, que cuando hay personas que tienen la mente podrida o hay gente que tiene la mente mal, eso hace que otras personas también tengan la misma mentalidad. Eso se refiere como el tema de las manzanas. Una manzana podrida alimenta a las demás manzanas que están bien. Sí, lo que quieren hacer ellos es cambiar las manzanas podridas por manzanas buenas. Pero esto dándose a entender por el tema de los robots. Ya que supongo que quieren hacer que las personas se vean influenciadas por los robots, ¿no? Lo que quieren hacer con los robots es hacer que ellos mantengan positiva a la persona. Que tengan positivo su cerebro. O sea, al menos lo veo así. Porque podemos ver que cuando Raider está hablando y se pone como triste, el robot que está atrás de él le hace algo, lo chusa o le hace qué sabe qué cosa. ¿Y qué pasa? Raider se despierta y ya está feliz otra vez. O sea, lo que hacen los robots es como mantener positivas a las personas para que no se pongan tristes y trabajen. Pero bueno, pues esto es algo positivo y negativo, ¿sabes? Porque no puedes siempre controlar las emociones de las personas, ¿sabes? A veces uno necesita estar triste. A veces uno necesita sentirse triste. A veces uno necesita equilibrar sus emociones para uno estar bien, ¿no es cierto? Así que lo que están haciendo aquí de una manera de mantener siempre al cerebro positivo o lo que sea, no me suena algo muy amigable que digamos. La positividad al extremo es muy mala, ¿no? Luego tira el libro y vemos como un panda está siendo alimentado por esta hermosa comida que no sé, eso está peor que la comida que le daban a uno en la escuela. O sea, no manches, qué asco. No mames, qué asco. Él nos dice que no puede irse sin mencionar lo importante de los robots, da que los robots están aprendiendo cada momento y tenemos que contribuirlos. Así que si tienen alguna pregunta tenemos que responderla, ¿no es cierto? Y darles una muy buena, pero buena respuesta. Luego llega un robot y dice Yo tengo una pregunta. Y acá es donde viene la escena más icónica cuando le dice Hit me. Hit me tiene dos significados. El primer significado que era al que se refería Ryder era Dímelo, claro, suéltalo. Dímelo que me quieres decir. Y el segundo significado, que fue el que el robot entendió, fue Pégame. ¿Y pues qué fue lo que hizo? Pues pegarle. Hit me. Esta es la definición gráfica de Ten cuidado con lo que dices. Luego todo se termina en la enfermería y dice que Proteger a los robots es muy importante para ellos. Hay que darles amor, hay que darles cariño, hay que respetarlos, porque hacen parte de nuestra sociedad o lo que sea. Y luego pues le sanan el brazo y sucede una escena turbia, se acomoda la corbata y la escena bonita ya no era bonita. En serio, ¿esto tenía algo de armonito? No, creo que no. Y bueno, teorías al respecto. Uf, uf, uf. Tengo un montón de teorías. No sé por dónde empezar, ¿ah? Para empezar, empecemos por el inicio. Yo estoy segura, estoy un 90% segura de que esto tiene que ver con The Lost Book. Porque si esto no tiene que ver con The Lost Book, me suicido. No, no solo eso, sino porque como que el mismo juego nos da como una indirecta, ¿no? Como de, oh, se ha perdido mi libro, sí, se perdió el libro. El libro, el libro está perdido, sí, el libro perdido. Porque pues, no sé, es como una especie de indirecta refiriéndose al no perdido. También porque en la descripción del video dice Piggy New Discovery Book. Porque literalmente la traducción es nuevamente se ha descubierto un libro de Piggy. Se descubrió un nuevo libro. Y bueno, después de analizarlo mucho, pero mucho, creo que llegué a la conclusión de que la infección, la insolencia y los robots son temas que están conectados. Pero, ¿por qué? Bueno, empecemos por partes. El tema de los robots. Sabemos que los robots son creados por la empresa de siglas EEP, Evalia Entrepreneur Program, que podemos decir que es una empresa que se dedica a la construcción de robots con un objetivo en específico. Acá hay que ver dos cosas. Uno, quién está detrás de la empresa y quién está detrás del proyecto. Y dos, con qué objetivo lo hacen. Porque sí, sabemos que acá los robots son malos y que al parecer están controlando a las personas, pero ellos no tomaron el control por sí mismos. Una persona tuvo que enseñarles a tener ese tipo de comportamiento porque según lo que dice Ryder, estos robots están constantemente aprendiendo. O sea, alguien hizo que estos robots se salieran de control. Una persona X, persona que no conocemos, decidió crear a los robots con el objetivo de controlar las emociones de las personas, ya sean emociones positivas o negativas. Así como en modo Duocara. Recordemos que Duocara es un robot que tiene la habilidad de cambiar de cara dependiendo de las circunstancias. Solo que Duocara no estaría tan avanzado como lo que serían los robots que vemos en esta compañía, ya que son capaces de tocar a las personas y controlar lo que estas personas sienten, como podemos ver en el caso de Ryder. Esta persona que no conocemos llegaría muy lejos hasta el punto de aprovechar la infección para fusionar a los robots con infectados y así tener el control total como podemos ver en personajes como Raze o el personaje de The Lost Book. Pero entonces, ¿para qué? Pues bueno, sabemos que hay ciertas personas a las que les encanta tener el control. Puede que estas personas estén involucradas o puede tal vez ser, no sé, la TSP. La otra opción es que la persona que creó a los robots era buena, pero esta fue manipulada por alguien que le encanta tener el control. Ya que recordemos que Tío y Mr. Sticks son personajes a los que la infección les fue muy, pero muy conveniente para lograr sus planes de controlar a las personas. Claro que hay dos cosas que están en contra y que la teoría se me va al piso. Uno, que los robots no están controlados por Tío y dos, que no estamos 100% seguros de que The Lost Book es parte de la cronología de Piggy. Sin embargo, tenemos la certeza de que hay alguien que está detrás de este proyecto y que tiene objetivos negativos. Ahora, también tengo la teoría de que puede que Mr. P esté involucrado en esto, ya que recordemos que Mr. P tiene partes robóticas que vemos en el final de Piggy Book 1. Acá la pregunta sería ¿de dónde la sacó? Pues podemos decir que Mr. P como era un hombre millonario conocía este proyecto o tenía relación con el proyecto e hizo un trato con los de la empresa para que la empresa le hiciera su traje robótico. ¿Puede ser? ¿Puede ser que no? Pero de que está conectado, está conectado. Ahora, ya lo del tema de Kona es un tema un poco más aparte. Sabemos que Kona hacía parte de la compañía y que él hizo el prototipo de Robby y de Duocara. Al menos lo que podemos ver en este video. Kona, al enterarse de que la empresa no estaba teniendo buenas intenciones con todo esto, decidió salirse de la empresa. Podemos decir que la empresa o la compañía, la persona que está detrás de todo esto, pues modificó a Robby, el que vemos en el centro comercial. Pero Kona pues se quedó con su Robby normal, su Robby bueno. Ahora, el tema con Duocara es un tema muy complejo, ya que yo personalmente tengo la teoría de que Eddie y que Kona estaban conectados y tenían una relación cercana. Y la teoría puede que no esté tan lejos, porque recordemos que Eddie, Finlay y Marcus hacían parte de una excursión y lo más probable es que Kona conociera sobre esa excursión y posiblemente hizo parte de esa excursión. O puede que no, pero puede que Eddie le haya contado sobre el tema de la insolencia, ya que en la nota que vemos en la última temporada podemos ver de que habla sobre un ser misterioso que podemos decir que es Tio o puede ser Mr. Sticky y que gracias a Eddie puede que se haya enterado de esto. Ahora, si Eddie y Kona son cercanos, eso significa que puede que Eddie le haya pedido a Kona que le hiciera o que le ayudara creando un prototipo para proteger su casa. Y aquí, bueno, como Kona tenía registros o el prototipo que había hecho en la compañía, pues decidió regalárselo a Eddie como un regalo. Tengo una duda existencial. Mimi hacía parte de este proyecto, es decir, Mimi participó en esta empresa en este proyecto porque recordemos que Kona y Mimi eran amigos de la universidad y posiblemente terminaron en esa misma empresa o posiblemente no. Me da curiosidad saber si Mimi tenía relación con el tema de los robots o simplemente era tema aparte. Lo digo es porque si Mr. P está involucrado con el tema de los robots y en la primera temporada de Mr. P aparece un diseño de Mimi posiblemente hay como conexión entre los personajes no lo sé no sé díganme ustedes qué opinan. Ahora, tengo cosas positivas y negativas con respecto a este video. Primero voy a decir las cosas positivas porque luego me dicen que yo soy una negativa y que sí pero lo negativo no. Lo positivo primero la animación la animación o sea miren esa animación tan fluida o sea quién hizo esos movimientos o sea no es que la animación está increíble o sea y no sé me da mucha vibra de Final Fantasy o de Poppy Playtime o sea es que es como lo mismo es como de un VHS introduciendo la fábrica introduciéndote cómo funciona es como igual ¿no? Aunque también le veo una especie como de inspiración a un video que hizo PGL Themes llamado Conas Cámaras en donde tiene como la misma vibra de cámaras VHS casualmente pues es Kona y pues pienso que ellos tomaron como una especie de inspiración entre estos dos videos díganme ustedes qué opinan la actuación de doblaje no puede ser actores de doblaje no pues es increíble o sea quiero conocer al verdadero actor de doblaje de Riders que me encanta su voz es increíble un dato curioso según lo leí en pequeños es que Minitun hizo la voz de Kona ni se parece su voz nada que ver uno pensar que es una persona completamente diferente que Minitun hizo la voz de Kona ¿cuándo? la calidad la animación los cuadres todo esto está perfecto me encanta todo ahora ¿cuál es mi lado negativo? están alargando el lore y digo no tengo nada en contra con que alarguen el lore solo que hay consecuencias ya que hace que muchas personas estemos perdidas y estemos desviando el tema a lo que realmente deberíamos enfocarnos ¿por qué? porque hay muchos temas en Piki que están incompletos y están al aire tenemos el tema de la insolencia que es un tema que está chévere pero está súper incompleto tenemos el tema de Mr. P y la infección que también es un tema que está súper incompleto el tema de la TSP de William es un tema incompletísimo y ahorita me estás metiendo robots estás alargando mucho el lore y es chévere y todo pero me preocupa y me está pasando lo que me tenía que pasara que se alargara el lore ahora si esto de los robots está conectado con toda la infección pues no digo nada pero sí es como raro es como que no se siente como que es Piki como de que vemos la animación es como de ¿esto es Piki? ¿esto es lo mismo que vi hace cuatro años? ¿esto es Piki? o sea no se siente se siente muy pero muy diferente pero igual estoy muy emocionada por ver los proyectos que salen a futuro o sea si Intercity va a ser como este video o sea si de animado con actores de doblaje pues Minitune demórate todo lo que quieras o sea porque esto está increíble está perfecto pero bueno díganme qué piensan acerca de esto en la caja de comentarios qué otras teorías tienen al respecto los estaré leyendo muchísimas gracias a todos por los 9000 suscriptores seguimos creciendo seguimos haciendo que esta comunidad sea muchísimo más grande y bueno no olvides suscribirte es gratis dale like al video comparte este video y bueno nos vemos hasta la próxima chao